Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JSTL, curso de JSTL, nivel intermedio, parte 2, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con nuestros ejemplos JSTL con el URI Core, ok, y ahora vamos a ver otra etiqueta, estamos viendo la etiqueta C.set, ahora vamos a ver la etiqueta C, que es el prefijo del Core, ForEach Vamos a ver un ejemplo de iteración, para ello nos vamos a ir aquí a la carpetica WebContent Vamos a crearnos una nueva carpeta, que vamos a llamar, acá, ejemplos, ejemplos, ForEach Le damos Finish, y tenemos acá la carpetica, ejemplos, ForEach, aquí vamos a crearnos un nuevo archivo o vamos a hacer algo mejor vamos a pasarnos a ejemplo 1, que está en ejemplos C.set nos vamos a hacer una copia de esto, y lo pasamos para ejemplos ForEach Past, y aquí lo tenemos vamos a ir cerrando acá esto y dejamos abierto el ejemplo 1, JSP pero de ForEach muy bien, entonces ve lo que vamos a hacer aquí colocamos aquí como título ejemplo ejemplo de iteraciones iteraciones con ForEach bien esta parte la borramos bueno, vamos a dejar aquí el dólar y ve lo que viene a continuación voy a abrirme dos tags JSP y aquí voy a colocar lo siguiente string voy a crear un arreglo string lo voy a llamar frutas varias va a ser igual a new string si luego abro llave cierro llave aquí y punto y coma faltaría colocar entonces los elementos que van acá dentro de aquí se me pasó la llavecita los elementos que van dentro de frutas varias el array coloco entonces manzanas 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 peras uvas naranjas cuatro elementos si guardamos ahora voy a asignar el array a un page context entonces coloco page context punto context punto set attribute el primer argumento que voy a pasar va a ser el nombre que yo le voy a dar en este caso frutas y el segundo el nombre del array en este caso frutas varias punto y coma ahí tenemos entonces nuestro page context si entonces aquí corresponde ahora sí colocar con el símbolo de mayor que c minúscula que es el prefijo dos puntos y aquí tenemos el for each entonces dentro de estas dos etiquetas es que vamos a imprimir en primer lugar viene la variable que la vamos a llamar mi variable como esta está acá abajo mi variable la copiamos y la pegamos acá mi variable y de donde él va a sacar los ítems los ítems los ítems los va a sacar de frutas entonces ve lo que vamos a hacer aquí ahora vamos a incluir una etiqueta de párrafo y de cierre de párrafo y dentro de estas dos le ponemos a mi variable para ver si él recorre completamente el array ok 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 podemos tener control s una salida que nos muestre manzanas luego en el otro párrafo peras en el otro párrafo uvas y en el otro párrafo naranjas vamos entonces con este ejemplo clic botón derecho run as run on server le damos clic aquí comienza el tomcat y vamos a ver entonces la salida en el web browser me coloca frutas nada más entonces tenemos allí como te dije hay que tener cuidado con lo que se está imprimiendo ok hay que tener cuidado acá con lo que se está imprimiendo vamos a ver que fue lo que nos pasó aquí ok aquí este tenemos el errorcito recuérdate que JSTL no nos avisa vamos a colocarle aquí llavecita a dólar llave frutas que es la parte que queremos visualizar y acá en mi variable vamos a curarnos en salud y vamos a colocar la llavecita que abre y la llavecita que cierra le damos control s para guardar y vamos a ejecutar ahora runes runes server y tenemos manzanas peras uvas naranjas siempre si no te sale tienes que darle acá para que refresques o acá para refrescar con esto hemos comenzado con una nueva etiqueta un ejemplo bastante simple donde tenemos un script list aquí arriba donde declaramos un arreglo que se llama frutas varias que tienen cuatro elementos y acá con la instrucción page context le colocamos este arreglo a la variable o al objeto frutas que aquí lo estamos llamando desde items desde una expresión regular utilizando mi variable entonces él se encarga por medio de la etiqueta for each de hacer las iteraciones a que haya lugar entonces aquí tenemos el resultado siempre separado por un párrafo que es la etiqueta html ve como combinamos las etiquetas de jstl con las etiquetas de html en un mismo contexto bien seguiremos adelante con nuestro curso en el video número 4 de esta serie un abrazo y hasta entonces